Una parranda colombiana porque Brisa Marina hace de todo Y ahora le toca homenajear a los artistas colombianos Al estilo y al ritmo sabroso de Brisa Marina ¡Dicen! ¡Cumbia! ¡Anda la cena de la mañana! ¡Dicen! ¿Cómo voy a olvidarte si te aprendí de mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Ay, si supieras de veras lo que eres para mí Eres más que mi amor la razón de mi vivir Eres más que mi amor la razón de mi vivir Y aún así no estás conmigo Estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte Es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad sientes amor por ti Ven a mis brazos, no te vayas jamás ¡Cumbia, cumbia, 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 colombiana! ¡Con Brisa Marina! ¡Ay, ay! ¡Cumbia! ¿Cómo voy a olvidarte si te aprendí de mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Si supieras de veras lo que eres para mí Eres más que mi amor la razón de mi vivir Eres más que mi amor la razón de mi vivir Y aún así no estás conmigo Estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte Es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad sientes amor por mí Ven a mis brazos Ven a mis brazos No te vayas jamás No te vayas amor Ven a mis brazos Así como lo hacíamos ayer ¡Para que te vayas! ¡Y que te vayas! ¡Y que te vayas! ¡Y lo amas! ¡Muchísimas gracias, montero! ¡Ya hola! Yo quiero que tú me digas ¿Por qué me traicionaste? ¿Por qué? ¿Por dinero o por amor? Yo quiero que tú me digas por qué me traicionaste Sabías que te amaba y a eso te he cortado Y ahora que estoy sufriendo por ese tu falso amor Mi vida se está acabando, no te buscaré jamás Y ahora que estoy sufriendo por ese tu falso amor Mi vida se está acabando, no te buscaré jamás Por un palo de cerveza, mátame esa tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Por un palo de cerveza, mátame esa tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Y la pala de cerveza, y la pala de arriba Y la pala de arriba, así, así, así Yo quiero que tú me digas por qué me traicionaste Sabías que te amaba y a eso te he cortado Y ahora que estoy sufriendo por ese tu falso amor Mi vida se está acabando, no te buscaré jamás Y ahora que estoy sufriendo por ese tu falso amor Mi vida se está acabando, no te buscaré jamás Por un palo de cerveza, mátame esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Por un palo de cerveza, mátame esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Y ahora que estoy sufriendo por ese tu falso amor Y ahora siga bailando Y llegó Cristóbal Dino Muchísimas gracias Y que tal Montero, nos vamos, nos vamos, nos vamos ¡Gracias! ¡Firmaciones! Llevo en mi pecho una pena Por ti, de tanto llorar Llevo en mi pecho una pena Por ti, de tanto llorar Más que siempre he tenido Por un amor o por otra ilusión Las penas que siempre he tenido Por un amor o por otra ilusión Esas lágrimas que brotan Vuelta al fondo de mi alma Esas lágrimas que brotan Vuelta al fondo de mi alma Como tú sufro, como eres Y me manda de tanto amor Como tú sufro, como eres Y me manda de tanto amor Llevo en mi pecho una pena Por esa traicionera ¿Dónde estás? Llevo en mi pecho una pena Por ti, de tanto llorar Por ti, de tanto llorar Llevo en mi pecho una pena Por ti, de tanto llorar Llevo en mi pecho una pena Llevo en mi pecho una pena Por un amor o por otra ilusión Llevo en mi pecho una pena Llevo en mi pecho una pena Aquí me manda de tantana Llevo en mi pecho una pena Y me manda de tanto amor Bueno. ¡Vamos!